La Carpintería Hola a todos y a todas, yo soy Pablo Castaño, voy a ser el instructor en el curso de carpintería nivel 1 y 2. Llevo 30 años en el oficio en forma particular y 5 años aproximadamente como instructor en la Escuela Universitaria de Oficios. Quiero comentarte de qué trata este curso y los temas que vamos a trabajar en estas semanas. Y vamos a empezar con la madera, su composición interna, los grupos vegetales, la humedad en la madera, el secado, características internas de la madera, clasificación por manufactura, clasificación por dimensión, clasificación también con sus unidades de medidas, equivalencias. Y después vamos a seguir con los grupos forestales en Argentina, los lugares de comercialización o zona que nos tocan a nosotros dentro, referida al comercio de la carpintería. Y vamos a terminar con los caracteres organolépticos. Después vamos a ver defectos de la madera, nudos, cortezas, también los elementos de protección en las maderas. Vamos a empezar con todo lo que es insumos en la carpintería, entre los cuales vamos a encontrar los abrasivos, clavos, etc. Y después vamos a ver herramientas de manos, herramientas de banco y herramientas industriales. Y dentro de ellos vamos a ver los usos y sus mantenimientos. Bueno, trabajaremos también con la protección en el oficio, elementos de seguridad personal y elementos de seguridad en el taller y en las tareas. Con todos estos temas que te conté, vos vas a o vamos a aprender a desarrollar o a elegir maderas adecuadas para la fabricación de muebles. Vas a aprender también a realizar ensambles, como caja y espiga, por ejemplo. Y también al desarrollo de muebles y objetos como bancos, banquetas, sillas, etc. Estos son los contenidos que vamos a ver a lo largo del curso y los esperamos en la próxima clase. Gracias por ver el video.